El sentido de pertenencia en estos lugares y si bien Clara viene desde muy lejos siento que ese sentido de pertenencia como que es una más de nosotros lo tuvo siempre no solamente ella sino también Miguel Miguel era una persona que estaba siempre su mirada puesta en el norte, en nosotros tenía un discurso tan sencillo que lo entendíamos todo y es como que nos hablaba cada uno de nosotros y eso es importante valorar y recordar sobre todo entonces yo también soy de los amores así que a mí nadie me cuenta las cosas sino que también las vivo día a día con la gente que está en estos pueblos que la está pasando mal por la sequía a veces también por la inundación porque siempre tuvimos estos problemas donde hubo que unirse y ver quién estuvo presente en esas situaciones y bueno creo que eso es fundamental tener sentido de pertenencia valorar lo nuestro nuestra fuente de trabajo y bueno justamente para eso estamos para trabajar para mí es un desafío muy grande porque nunca hubo una senadora mujer partamos de eso hace muchos años que está el mismo senador y bueno se necesita darle una mirada nueva y joven también tengo todas las ganas de trabajar y de que encuentren en mí una persona que los represente sobre todo así que bueno estamos acá para estar al servicio de ustedes muy bien